Ya está el ingeniero Carlos Álvarez para hablar de medio ambiente en la línea. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. A ti y a todos tus cibers, escúchale, cibervidentes. Mira, no puedo evadir ni omitir lo que pasó ayer en Guanajuato. Claro que no. Sería como hacerme tonto. Y yo, tonto, creo que no soy. No, para nada. El tema es este. Bienvenido. Todo el mundo me ha pedido que critique yo al joven Diego Sinué Rodríguez. ¿Y sabes qué les dije? Espérenme tantito. O sea, no tengo por qué criticar al señor gobernador, al joven gobernador. No, ¿por qué? O sea, vamos a esperar, vamos a darle la bienvenida a él, a Marisa Ortiz Mantilla, por supuesto, y a todo el gabinete, aunque la mitad del gabinete repita. Eso no me importa que repita. ¿Me explico? Ahorita las redes se lo están comiendo porque, pues como que medio gabinete. ¿Y cómo que el gabinete de seguridad? Exacto. ¿Cómo que el séptimo año de Marquez, Marquez? No, no, eso es una burla. No, no, no. El gobernador se llama Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Bienvenido, bienvenido. Nuevo responsable. Así es. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que queremos ya me dijeron. Tuve tres amigos y una amiga, que no puedo decir sus nombres, que estuvieron presentes en la tarde del día de ayer, en el evento, donde presentó a todo su gabinete. Entonces, me dicen que habló el señor gobernador, habló de los temas sensibles en medio ambiente, habló de la contaminación atmosférica, de qué más, no sé si de agua. Fíjate que habló de cinco temas fundamentales. Habló de la contaminación del aire, los residuos sólidos, la confinación de los mismos. Vamos, el tema de la contaminación del aire, agua, tierra. Ya con eso me doy. Energía renovables también. Ya con eso me doy, con tres. Con el agua, el aire y los residuos sólidos. Vamos con eso. Yo quiero decir lo siguiente. De forma histórica, no es un tema de él, vamos, quiero ser muy claro. La estructura político-administrativa de este país, la maquinaria, para que me entiendan, la maquinaria pública, estatal, federal y municipal, ya tiene ciertas mañas, como decía mi abuela, mañas. Bueno, o sea, ya tiene ciertas desviaciones, para decirlo suavecito. No quiero hablar de corrupción, ¿sí me explico? Sí. Hay malas prácticas, vamos a decirlo así bonito, malas prácticas. Entonces, es igual que a nivel nacional. El señor Andrés Manuel Opsor está llegando, él tiene voluntad. Es correcto. Sí, pero las estructuras que hay en toda la administración pública federal, pues están así, con malas prácticas. Quiero decirlo así, suavecito, sin ofender. ¿Sí me entienden? Porque no se ofenden. Cuando uso la palabra corrupción, les da, se les enchina el cuero. Y no lo dicen. Y en este hablador, este viejo payaso de Álvarez, ¿no entiendes? Entonces, yo quiero ser cortés, quiero ser respetuoso y decir, bueno, bienvenido, bienvenida Marisa. La mala señal la tengo que decir, tampoco puedo omitir, no puedo hacerme tonto, porque Juan Pablo Lula Mercado me dé de todo. Sí. Siete denuncias, háblenlo bien. Siete municipios por la basura, cero. Yo nada, ¿sí? Sí. No, no, no resolvió nunca nada. Ahora, denuncié también el tiradero de lodos, los lodos residuales de la planta de tratamiento de aguas de León, la que maneja, ¿sabes cuál? Los residuos de los curtidores. Sí, la planta de desbaste. Te voy a decir, exacto, un módulo de desbaste. ¡Ah, qué bonito nombre! Bueno, no importa. Entonces, se les ocurre tirarlos allá afuera, en unos terrenos que están enfrente. Sí. Bueno, ya ahorita ya se cubrieron de hierba. Acuérdate que las hierbas nacen solas. Es una cosa maravillosa lo que es la naturaleza. Y como esos lodos son residuos orgánicos, pues por supuesto que ya crecieron ahí las plantitas. Sí, pero eso es una violación grave a nuestras normas. Ningún residuo como este, de manejo especial, puede estar tirado al aire. El virus, punto. Bueno, yo presenté mi denuncia hace tres o cuatro, ya no me acuerdo, y tampoco pasó nada. Ahora, las denuncias que hemos hecho en los últimos veintidós años, oílo bien, veintidós años, que estoy planteando la contaminación atmosférica, los gritos, las críticas, mis artículos, todo lo que he dicho en veintidós años, no ha podido revertir el problema. Por eso digo yo, bienvenido, don Diego, si no es Rodríguez Vallejo, bienvenida, me dice Ortiz Mantilla. Pero, lo que tienen que vencer ellos, es esas malas costumbres que hay acá abajo. ¿Me explico? Sí. No necesariamente por la sola voluntad, o por un discurso, que bienvenido el discurso, bienvenido. Yo siempre digo, primero hay que reconocer que estamos enfermos. Sí. Porque si no, no nos podemos curar. Cuando tú vas al médico, te dice el médico, a ver, quítese la ropa, ¿no te dice? Oiga, ¿pero qué quiere que me quite todo? Todo, quítese todo. Oiga, no, pero lo escaso. Todo. ¿Me explico? Sí. Todo. Porque lo tengo que revisar. Ay, caón. Oiga, pero ¿y por qué se ponen esos guantes? ¿No? Entonces está uno ahí de miedoso. Pues es lo mismo aquí. Tenemos que revisar a fondo todo para que esas malas costumbres, por así decirlo, se quiten, que se erradiquen, que se desaparezcan. No va a ser fácil. Te voy a decir por qué. Porque tenemos otro problema que se llaman sindicatos. Sindicatos. Y pues casualmente todos pertenecen a un sindicato. Estoy hablando de las plazas sindicalizadas. ¿Me explico? Claro, sí. No de los de confianza. Bueno, eso es como quiera, pues los puedes más o menos ordenar. Más o menos, ¿verdad? No todos, pero bueno. Entonces el tema es pues eso. Vencer esa inercia, ese establishment desviado de malas prácticas para que empecemos a corregir el tema. Entonces, bienvenidos. Ya no me va a dar tiempo de hablar porque yo quería hablar del foro donde voy a hablar, pero eso lo dejamos para la semana que entra. Porque quiero abundar nada más, un poquito más, para ayudar gratuitamente. Acuérdate que yo no soy gobierno, ni quiero ser gobierno, ni quiero ser empleado público en toda mi vida. No me interesa. Fíjate bien, las fuentes emisoras de gases tóxicos y contaminantes son muchas. No solamente son los autos, ni solamente son los camiones, los tráileres esos mugrosos con placas federales que pasan y te dejan la contaminación. No. Esos son fuentes móviles, fuentes móviles. Pero tenemos otras fuentes que ni siquiera las han tomado en cuenta nunca. Vamos a repetirlas, los botes de tamales, todos los botes de tamales de la área metropolitana de León y sus municipios conurbados son muchos, son emisiones. Los pollos rostizados, todos esos pollos rostizados, todos los emiten. El tíner, los talleres de pintado, los señores ojalateros, los mismos talleres automotrices no tienen todos, no voy a generalizar, pero muchos no tienen los cuartos herméticos donde tienen que pintar los autos. ¿Por qué? Porque los solventes petroquímicos que conocemos como compuestos orgánicos volátiles, que aparte de ser carcinogénicos, o sea, cancerígenos, son precursores de ozono. No, entonces, me faltan las ladrilleras, me falta el excremento de todos los animalitos, las mascotas, los perritos, más las granjas porcinas, ovinas, lecheras, todos los animalitos generan excremento, también hay emisiones ahí. Todas las calderas viejas, así digo yo, viejas, de los curtidores y los zapateros, y de todas las industrias proveedoras de la industria curtidora. Más, más, el tema de la quema de pata, bueno, la quema de biomasa, ¿no? Que nuestros productores agrícolas todavía siguen con esa mala costumbre de quemar el rastrojo, como decía mi abuelo, el rastrojo, esos residuos que quedan después de que cosechan. Entonces, ese es, en primera instancia, el universo de otras fuentes de emisiones. ¿Cuál es la más grave en material particulado? Pues los ladrilleros. Ojalá que doña Marisa Ortiz Mantilla pueda lograr revertir el grave problema de los ladrilleros, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Pues porque tenemos 25 años discutiéndolo y no hemos resuelto el problema. Porque hay personajes, personajes que no quieren resolverlo. Por eso, bienvenida Marisa, que no tiene compromisos, que viene de Puebla, que es de otro lugar, y entonces pues ella no tiene compromisos, como los tiene Ricardo de la Parra, como los tiene Juan Pablo Luna Mercado, o como los pudiera tener el mismo Juan Ángel Mejía Gómez. ¿Me explico? Entonces, ojalá, estoy optimista, aunque todo el mundo me dice lo contrario, todo el mundo me dice que no va a pasar nada, que no van a resolver nada. Y yo les digo, espérenme, espérenme tantito. O sea, ¿por qué hemos de ser negativos antes de tiempo? No. Yo estoy a punto de reunirme con Marisa. Ojalá que ella le mande un saludo respetuoso por aquí, por tu medio. Ojalá que pronto tenga yo la oportunidad de platicar con ella. Yo sí sé quién es ella. Yo la vi en la Cámara de Diputados, ahí en la Comisión de Medio Ambiente, por supuesto. Y es una mujer con carácter, una mujer joven, y que entiendo yo que ella va a poner su mejor esfuerzo para resolver los graves e históricos problemas, históricos. O sea, tampoco es culpa de ella ni es culpa de Diego, sino ellos están llegando a ejercer el poder. Entonces, ojalá que esta nueva administración marque la diferencia, empiece a resolver todos estos graves, enormes e históricos problemas de contaminación que nos dañan, Javier. El tema, ya lo he dicho, lo voy a repetir. El tema no es mi discurso o mi crítica. El tema se llama la salud. Tu salud de tu familia, de tus hijos, de tus primos, tus sobrinos, tus padres, de todos los que respiran ahí en León, Guanajuato, en la zona conurbada, que son más de un millón y medio, no sé, dos millones, ya no sé cuántos millones de personas, de leoneses. De casi dos millones. Bueno, exacto. Entonces, no estamos hablando de poca cosa. Estamos hablando de muchas vidas, del sistema nervioso central de los niños y de los adultos mayores, del cáncer de piel, de estómago, de esófago, de páncreas, del cáncer de seno de las mujeres que mueren. Cada 40 minutos muere una mujer de cáncer de seno en este país, mi querido Javier. Hay 11 millones de mexicanos con insuficiencia renal. Y la primera causa de insuficiencia renal son los metales pesados que están en el aire ambiente. Que respiramos y que comemos, que nos embarramos en todo lo que compramos. ¿Me explico? La chatarra, la comida chatarra. Por eso ya no compren. Traten de comer lo más natural posible, todos los que me escuchan, Javier, tú mismo. Olvídense del líquido negro ese de los yanquis. El líquido negro del imperio yanqui es un veneno. Ya no tomen ese veneno, por favor. Un agua de limón. Yo crecí toda mi infancia comiendo agua de limón con miel de abeja, mi querido Javier. Oigo bien. Ya casi lo sé. Los limones de la parte trasera de mi casa, de mis padres, tenía un limón enorme. Que todo el año me daba limones y yo toda mi infancia tomé agua de limón con miel. Imagínate. ¿Eh? ¿Me explico? Maravilla. Exacto. Pero eso ya no existe. Ahorita estamos metidos en un chorizo, en un túnel de consumismo, de malas costumbres, imitando a los gringos, con aire contaminado, con las aguas contaminadas, el suelo contaminado, los plaguicidas tóxicos. O sea, estamos expuestos a más de 300 sustancias químicas toda nuestra vida, Javier. Oigo bien. 300 sustancias químicas como mínimo, que todas son tóxicas y todas tienen un efecto en la salud. Todas tienen una consecuencia en nuestro sistema inmunológico, en nuestro sistema reproductivo, en nuestro sistema nervioso. Pero nos genera diabetes. Ya sabemos que no solamente el líquido negro es el mugroso, bebida negra de los chanquis. No. También los plaguicidas y la contaminación de la mucerica nos genera diabetes. También la diabetes. ¿Me explico? El retraso mental, el autismo, el hiperactivismo, el síndrome de déficit de atención en los niños. Ya no sé cuántos crits. Ahora viene, ¿cómo se llama? ¿O ya pasó? No sé cuándo va a ser el... En diciembre, parece, ¿no? ¿Cómo se llama la cosa? ¿El teletón? El famoso teletón. O sea, hay que hacer unos 100 crits. O sea, ¿por qué? Porque son miles de niños que están afectados, que cada día nacen con más afectaciones a la salud, por la cochina contaminación, por la cochina comida chatarra. ¿Me explico? Que nos venden las poderosas transnacionales. Eso no son alimentos, son sustitutos de alimentos. ¿Me explico? Entonces, bienvenido Diego Sinue, Rodríguez Vallejo, Rodríguez, ¿verdad? Perdón, sí, Rodríguez Vallejo. Y Marisa Ortiz Mantilla. Bienvenidos. Ojalá, tengo yo esa disposición, yo quiero ayudar. Ojalá que pronto empiecen a tomar esas difíciles y duras decisiones y sobre todo erradicar esas malas costumbres, esas malas prácticas que hay en toda la burocracia, en todo ese sistema que han creado, que cada día crece y crece y crece y crece, aumenta la burocracia, los sueldos, más sueldos, más cargos. Oiga, espérense, si no está resuelto nada, ya no resuelto nada y siguen creciendo y más nómines, más nómines, más sueldos y más cuates y mis compadres y mis amigos. Pero, oye, ya párenle, ya para qué queremos tanta gente, queremos resolver las cosas como si no supiéramos cuáles son los problemas. ¿Me explico? Ya estamos sobrediagnosticados, Javier, de todo. En la seguridad, ya no quiero hablar de la seguridad porque eso está dificilísimo. Entonces, para terminar mi comentario, en esta nueva etapa, que sí lo quiero ver, en esta nueva etapa del nuevo gobierno, bienvenidos los nuevos funcionarios estatales, ojalá que empecemos a revertir la grave contaminación y el caos ambiental en el que vivimos. Esa es mi opinión el día de hoy, mi querido Javier. Muy buenas tardes a ti y a todos tus ciberescuchas y cibervideos. Don Carlos Álvarez, muchísimas gracias. Próximamente vamos a emitir la entrevista que le hicimos a María Isabel Ortiz, precisamente hablando de estos temas. Me parece que, como yo coincido contigo, se ve que tiene carácter, se ve que tiene plan. La vamos a exponer aquí en la revista de Laguna el día de mañana, te la compartimos. Adelanta para verla con gusto. Y la siguiente semana nos comentas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.